Bueno, han hackeado a un intercambio y resulta que ahora mi nombre, mi dirección de correo electrónico, mi carita con mi documento, mi número de teléfono, mi dirección local, mi dirección de residencia, están a la venta en los mercados negros, pero yo creo que no pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, el KWC es simplemente para cumplir con las normativas, con la regulación y ya está, no creo que me pase nada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Lovera TV y bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del KWC, ¿vale? Porque es importante en realidad no pasar KWC, porque es importante nuestra privacidad, porque es importante no compartir datos en línea. Este vídeo chicos está patrocinado por LocalCryptos, que por cierto va a ser uno de los intercambios de los cuales vamos a hablar, porque es un intercambio que tú controlas tus llaves privadas en el sentido de que no es custodio, ¿ok? Si tú controlas tus llaves privadas no es custodio. Te puedes conectar con tu hardware wallet, puede ser un Ledger, puede ser un Trezor, además está disponible para que puedas comerciar con Litecoin, Dash, Ethereum o Bitcoin. Lo puedes hacer directamente desde tu móvil, accediendo desde cualquier tipo de navegador, lo cual pues está bastante bien. Además acepta una cantidad inmensa de métodos de pago, como puede ser Revolut, Transfer Wizard, Payer, Alipay, pagos en personas inclusive. Las partes que comercias siempre están protegidas con contratos inteligentes. Además el intercambio incluye Change Now para que puedas intercambiar una moneda por otra, por ejemplo Bitcoin por Litecoin, sin salir de la plataforma, lo cual pues está bastante bien. Te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder, localcryptos.com. Te dejo con el intro de Lovera TV y enseguida comenzamos. Bueno chicos, vamos a comenzar con esto que es bastante polémico. Voy a decir solamente una cosa, no voy a comentar mucho, solamente voy a decir que desde mi punto de vista los impuestos en algunos países son un robo. Que te dicen que no, que los impuestos cubren la seguridad social, que los impuestos cubren, qué sé yo, las vías, que los impuestos cubren. Y en realidad el gasto no es tal. Hay países que tienen menores impuestos y sobreviven sin ningún tipo de problema. Hay países que tienen menores impuestos y lo llevan muy pero que muy bien. Entonces eso desde mi punto de vista no es justificable. No es justificable pagar un 40, un 50% de tus ganancias pues porque así lo quiere el Estado para mantener chiringuitos, para mantener paguitas de ayuda a las personas que no trabajan, a las personas que viven del Estado, de la teta del Estado. Entonces desde mi punto, es mi opinión, ¿vale? Desde mi punto de vista es lo que yo veo. Entonces solamente diré esto. Por otro lado, recordar que si tú estás en un país y tienen un tipo de impuesto, pues debes pagarlo. Es la ley, es lo que hay. Si no te gusta, te vas a otro país. Que es lo que hacen muchísimos hoy en día con el tema de las criptomonedas que emigran a aquellos países que son más flexibles con el tema de impuestos. Y a la final, pues estos países cuando vean que se está yendo muchas personas, la lógica debería decir de que pues tendrán que hacer algo con esto, ¿no? Porque no van a dejar que se vaya todo el mundo, digo yo. Bueno, dicho esto, vamos a mostrar aquí. Esto es un correo, una carta de la DIAN. La DIAN es un ente regulador como la hacienda pública en España que le envió a un usuario diciéndole que conocía básicamente toda la información que tenía sobre las criptomonedas. Y esta persona no había declarado. No voy a comentar nada más, ¿ok? Pasamos a otro hilo por Camilo Nieto, donde nuevamente la DIAN en Colombia se enteró que tenía Bitcoin y otras criptomonedas. Aquí le mandaron un correo electrónico, le dijeron que se tenía que presentar. El chico comenta, el día de ayer tuve la reunión con una persona de la DIAN, la que me expresó que Binance, intercambio que ahora te obliga a pasar KYC, les había reportado todos mis movimientos con criptomonedas, especialmente con Bitcoin, y que teniendo en cuenta esto, no coincidía lo reportado en mi declaración de la renta del año 2019. No voy a comentar nada más de esto, simplemente queda a vuestro criterio, ¿ok? Ahora, más allá del tema de los impuestos, viene el tema de la seguridad, ¿no? Fíjense esto, un tuit junto con una noticia. Uno de los camioneros de Canadá fue sacado de su casa, llevado a un carro de policía, o sea, estamos hablando aquí del gobierno, ¿no? Un carro de policía no identificado e interrogado durante horas hasta entregar la SID, sus llaves privadas, de su wallet de Bitcoin. Ahora hay que agregar que el ataque del policía canadiense a la lista de ataques. Es decir, chicos, que incluso para aquellos que dicen que tus datos en manos del gobierno, ¿no? No deberían de ser un riesgo, pues fíjense qué, fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa. Da igual el motivo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista da igual el motivo. Si ustedes conocen, pues esto ha sido una protesta por parte de los camioneros y tal, que tienen derecho a su protesta. Y fíjense lo que el punto de la cosa, cómo ha llegado, ¿no? Desde el punto de vista de tu seguridad. Este policía te agarró, te saca de tu casa. Aquí puedes leer la noticia. Yo la leí, pues bueno, básicamente lo que te comento aquí. Te quita la SID y ya está. Y además de esto, estamos hablando de Canadá, ¿no? Que es un país literalmente... Bueno, no vamos a comentar sobre esto, pero imagínense aquellos países totalitarios donde existen dictadores, donde existe opresión. Imagínate lo que sucedería si tus datos se filtran y saben de que con nombre, apellido y demás hiciste una donación al partido, a un partido político opositor o en contra y es penado por la ley. O sea, básicamente te metes un tremendo problema. Entonces esto es importante, chicos. O sea, tus datos es sumamente importante. Pasamos a otro tema aquí. Fíjense, hace poco se hackearon la base de datos de... Aquí casi no se ve, pero es de... Es una tercera parte, HubSpot. HubSpot tenía la información de muchos intercambios centralizados y se filtró cierta información. ¿Cuál fue esa información? Nombre, dirección de correo electrónico, tipo de cuenta, números de teléfono, nombres de compañía. También de BlockFi. Esto fue con Swamp Bitcoin, ¿vale? Sí, Swamp. También con BlockFi. Otro tipo de herramienta financiera, podríamos decir, centralizada, donde el pasar el KWC es obligatorio. Nombres, dirección de correos electrónicos, números de teléfono. Nombre, wallet, direcciones IP. Entonces, chicos, ustedes me dirán, vale, pero ¿qué más tiene que... O sea, ¿qué problema tiene que ver esto? Señores, que esto es tu seguridad. O sea, tienes tu nombre, tienes tu dirección de correo electrónico y luego... Imagínense ahora con los nuevos phishing attacks. Tú me dirás, vale, pero yo soy muy experto y demás. No, señores. A veces los phishing attacks son tan justificados que no somos expertos. O a lo mejor estamos cansados y no podemos ver bien. Estamos agotados y queremos hacer una transacción. Da igual la excusa, ¿no? Da igual la excusa. Puedes caer. Fíjense esta nueva vulnerabilidad que se llama browser in the browser. Es decir, es un método en donde... Fíjense, bueno, te lo voy a mostrar aquí en unas imágenes para que ustedes lo vean. Esto es un ataque phishing y esto es la real. Fíjense la dirección tal cual, señores. Tal cual. O sea, esto es algo totalmente nuevo, ¿no? Es algo nuevo en donde es imposible darte cuenta de que esto es un phishing attack. ¿Por qué? Porque hay una vulnerabilidad browser in the browser, en el cual a través de estas pop-up logins, bien, te redirigen, por ejemplo, a una página la cual es un navegador encima del otro navegador. Con lo cual es posible colocar direcciones, este dominio, como si fuesen originales. ¿Por qué? Porque es una suplantación idéntica, ¿me entiendes? Aquí hay un demo. Te voy a dejar esta noticia en la descripción del vídeo, pero esto estamos hablando de dinero. O sea, si tienes un dinero y ahora tu información se filtró, estás muerto. O sea, muerto en el sentido de que te pueden llegar a hackear, te pueden llegar a llegar phishing attack. Y eso sin mencionar los ataques físicos. Puedes tener ataques físicos. O sea, imagínate que tú tienes tu cara, que se ha filtrado tu cara en los mercados negros, con datos de información, con lo que sea. O sea, fíjense, J. Loop, no sé cómo se pronuncia, me perdonan. Tiene un registro, él, porque seguramente habrá muchísimos más, en donde se han hecho ataques físicos para robar criptomonedas. Aquí está con la fuente. Por ejemplo, si entramos en este, ¿no? Entramos a la fuente de lo que ha sucedido. Le robaron, lo atacaron para robarles criptomonedas. Este otro, en Brooklyn, Estados Unidos, lo atacaron, lo atacaron en su casa para quitarles criptomonedas. Toda esta información es fundamental, chicos. Yo sé que es pesado, yo sé que es tedioso, pero es fundamental tener un poco de privacidad, tratar de no compartir nuestros datos. Hace poco, ojo, hace poco se descubrió una vulnerabilidad. Fíjense cómo todo esto está relacionado. En Coinbase, no tengo aquí la noticia, si la encuentro la dejo en la descripción del vídeo, en donde podían, con simplemente saber la dirección de correo electrónico de un usuario, podían saber, no recuerdo si era el balance o las transacciones que había realizado esa persona, con solamente conocer el correo electrónico. Ahora imagínate que tú utilices el mismo correo electrónico para todas tus cuentas y de paso se filtra pues esta información, ¿no? Se filtra esta información como esta, como lo que ha sucedido con Binance, que también se filtró hace mucho tiempo información. O sea, tienes el correo electrónico que se ha filtrado de Swamp Bitcoin, por ejemplo, lo mandas a Coinbase y tienes datos de Coinbase, tienes datos de... O sea, es una locura, es una locura, chicos, es una locura. Y tú me dirás, bueno, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las opciones? Pues simple y llanamente utilizar intercambios que no necesiten KWC, punto. Que no necesiten KWC, por ejemplo. Incluso el tema de custodio podríamos ser un poco flexibles, ¿no? Que igual no se recomienda. Pero lo más importante es que no sean KWC. Tienes LocalCryptos, que por ejemplo, yo sé que muchos de mis seguidores son de Argentina. Tienes aquí, aquí tienes mercado, tío. O sea, aquí tienes, aquí puedes encontrar para vender o para comprar. No hay ningún tipo de problema. LocalCryptos no te pide KWC. Puedes comerciar peer-to-peer con otras personas. Tienes el control de tus llaves privadas. De cada billetera que tú tengas aquí, tú tienes el control de tus llaves privadas. BISC, otra plataforma incluso mucho más segura y privada que LocalCryptos. El único punto aquí es que solamente vas a poder comerciar Bitcoin, ¿ok? Pero es una plataforma descentralizada que tú te descargas y puedes operar a través de Tor. Voy a ver si hago un tutorial sobre esto que lo he prometido muchísimas veces y no lo he hecho. Que necesitas un intercambio centralizado porque quieres vender, no lo sé, monero, por ejemplo. Pues bueno, tienes OKEX, también te dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Con OKEX puedes comerciar, no te piden KWC, hasta un límite de 10 mil dólares al día, si no me equivoco. Puedes comerciar aquí, luego sacas a tu billetera, por ejemplo, y vendes en LocalCryptos. Tú me dirás, vale, pero entonces, ¿cómo hacemos con el tema de si me registro en este intercambio, no? En OKEX y luego lo hackean, también van a tener mi dirección de correo electrónico y me pueden hacer ataque phishing. Pues bueno, para eso tenemos Simple Login. Simple Login, básicamente, lo que te va a permitir es crear un alias para cada plataforma. Aquí en esta imagen te lo explica perfectamente. Imagínate que esto es OKEX y creamos OKEX arroba alias.com y nos llega a nuestra dirección de correo electrónico real. Imaginaos que hackean OKEX y nuestro correo electrónico es filtrado, vale, hay una filtración de nuestro correo electrónico y ahora lo tienen actores, malos actores. Y nos empiezan a enviar ataques de phishing, spam, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es desconectarlo. Hacemos así, clic y listo. Ya las personas que envíen a este OKEX arroba alias.com ya nos nos llegará a nuestro correo electrónico. Lo que hacemos es crear otro alias para esta dirección de correo, para esta cuenta. Por ejemplo, OKEX2 arroba alias.com y listo. Y la activamos y ahora sí vamos a poder recibir directamente información de OKEX. O sea, esto, las herramientas, hay un montón de herramientas. Déjame saber en los comentarios si quieres que te explique un poco más sobre esto. Pero son herramientas que debemos utilizar, chicos. Son herramientas que debemos utilizar. Espero que no te haya dado mucho la lata. Espero que no haya sido muy aburrido el tema. Trata en la medida de lo posible de no pasar KYC. Es más, no lo hagas. No lo hagas. Hay muchas opciones ahora hoy en día que no necesitan KYC, chicos. En serio. Y la verdad es que tanto por tu seguridad como por tu privacidad vale la pena un poquitito más de esfuerzo. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete. Déjame saber tu opinión en la descripción del video. Perdón. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete. Déjame un like. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Espero que te haya gustado.